Unidades de Policía Fiscal adelantaron en las últimas horas una diligencia de allanamiento en la zona céntrica de Valledupar. Este operativo deja como resultado la aprehensión de 428 litros de licor, las cuales tienen un valor de 16 millones de pesos. Esta mercancía no portaba los documentos exigidos en el artículo 594 del Decreto 1165 del 2019, afectando al eslabón de bodegaje en la cadena criminal de contrabando con este resultado. Estos operativos son realizados en acciones previas al inicio del Festival Vallenato, invitando a la ciudadanía en general a denunciar toda actividad ilícita en su sector a las líneas 123. Se permite informar de una actividad operativa realizada por nuestro grupo de policía fiscal y aduanera, en donde se aprenden una importante cantidad de botellas de licor para un total de 428 litros, licor tipo whisky, el cual iba a ser introducido de manera comercial a nuestra ciudad Valledupar, previo a las actividades del Festival Vallenato a realizarse los próximos días en la ciudad. Dichos elementos son dejados a disposición de manera inmediata a la DIAN. Dicho licor es utilizado para diferentes aperitivos y coctelería en diferentes establecimientos públicos de la ciudad Valledupar. Están avaluados en 16 millones de pesos dicha mercancía. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.